Para el sistema financiero, ellos lo que van a hacer es tomar una resolución, frisar todas las cuentas bancarias, buscar el cortejo de las transferencias y vamos a llegar a que A deposite a B, B deposite a C, pero ¿dónde está el ilícito penal? ¿Ves? No hay un ilícito penal. En los demás expedientes que ellos tienen, les recomendaría yo que le den un poquito más de calor, que se robustezcan, porque el único expediente en el que públicamente se ha creado una controversia antes de los famosos allanamientos que pueden hacer y de las famosas ordenes de prisión que pueden hacer es en el caso de Donald Guerrero. En el único expediente que la magistrada Miriam Germán le dijo a la directora de la persecución, entregue, abra la carpeta fiscal y entera a esos posibles procesados de que usted lo está sometiendo.